Buenas tardes, hace frío, pero ya pasa de mediodía, Carmen. Sí, es cierto. Bueno, pues mira, comentarte que hace apenas unos minutos concluyó esta rara de prensa que dio Marco Antonio Medina Torres después de rendir protesta como el primer fiscal especializado en combate a la corrupción en Guanajuato. Y bueno, ahí lo primero, pues obviamente, ¿no? El cuestionamiento obligado fue los señalamientos de fiscal carnal con el que llega al cargo. Entonces, su postura fue déjenme trabajar, déjenme demostrar lo que sé hacer, que es la investigación y persecución del delito, así lo mencionó. Y también, bueno, comentarte que él asegura no ser amigo de Carlos Amarripa, no deberle nada a Carlos Amarripa ni a Miguel Márquez Márquez. Entonces, que promete estar investigando todo acto de corrupción que le sea presentado y dar resultados a la ciudadanía. Y efectivamente, pues pidió un voto de confianza para poder desempeñarse en el cargo al frente de esta fiscalía especializada en combate a la corrupción. Comentar, Fernando, que también el gobernador tiene diez días para vetar este nombramiento. Es decir, puede ser que el gobernador ejerza este derecho de veto. Adelantarte que no lo hará porque le preguntaba por el informe del Tribunal de Justicia Administrativa. Ahí le preguntamos, pero respondió de hecho el gobernador, nada más diciendo que no, con la cabeza, negándonos. No, pues no tiene por qué, ¿no? Salió el que él quería. Efectivamente. Pero, pues bueno, están estos diez días. Y algo también que me llamó mucho la atención fue que el fiscal anticorrupción comenta que sus oficinas, él va a despachar en la Procuraduría de Justicia del Estado, en las oficinas que ocupaban a Vigio Gallardo, que el personal lo va a evaluar y que si hay necesidad de hacer algún cambio lo hará y si no seguirá trabajando con la misma estructura. ¿Y qué personal tiene? ¿Tiene el personal suficiente o hay que crecer? ¿No planteó esto? No, dice que él todavía no lo conoce tampoco. O sea, él apenas está tomando la fiscalía, va a ir y va a ver con cuánto personal cuenta el perfil de ese personal y saber si se queda con los mismos o tendría que hacer algún tipo de modificaciones. Ahí sí nos pidió como tiempo para poder asumir ya formalmente, ¿no? La fiscalía y llegar a revisar las oficinas. O sea, está en Cervera. Sí, en Cervera. En las mismas oficinas del Procuraduría. Eso tampoco es muy sano, ¿eh? Parte de esa autonomía quedan entre dichos y comparten incluso el mismo espacio físico. Eso se le cuestionó y dijo que no, no, no ve ningún inconveniente porque finalmente en estas oficinas de en Cervera ya se cuenta con toda la infraestructura. Entonces, que él no le ve ningún inconveniente a que la fiscalía de Estado esté dentro de las oficinas de la Procuraduría de Justicia. Bueno, Carmen, yo te diría que nadie le impide hacer su trabajo. Las opiniones en los medios no deberían pesar en su ánimo y en todo caso está en sus manos demostrar que no es carnal, nada más. ¿Qué dijo DFBM, por ejemplo? DFBM comentó que cuando se le cuestiona, bueno, le cuestiona directamente sobre este tema, dice que toda corrupción se debe investigar. Le señalo que incluso ya la presidenta del Comité de Participación Ciudadana, Arminda Balbuena, ya anunciaba que podría ser el primer caso investigado por la fiscalía. Y dice que si así lo determina el Comité Coordinador, así se hará. Tenemos un video, no sé si se alcanza a ver, es como un minuto y medio. Sí, si alcanzamos. A ver, déjame hacer un recuento nada más. Ya Isabel Tinoco, que forma parte de ese comité, dijo que se ha meritado investigación. Ahora Marco Antonio Medina lo dice, lo dice la presidenta, Arminda Balbuena. ¿Cuántos integrantes más tiene ese comité, Carmen? Está el Auditor Superior del Estado, está otro integrante del Comité de Participación Ciudadana, tendrá que designarse a cuatro controlores municipales y el fiscal anticorrupción, transparencia, no recuerdo cuál otro, pero bueno, de entrada falta el director, bueno, el Auditor de ASEG. Y los controlores municipales. ¿Perdón? Y los controlores municipales, que no sabemos quiénes serán. Y uno más del Comité de Participación Ciudadana, que bueno, ya estaremos viendo que, porque son dos integrantes, uno que es Arminda, que es la presidenta del Comité Coordinador y otro ciudadano más. Muy bien. Bueno, pues estaremos atentos a la primera ocasión que se reúnen en el mes de enero. Escuchamos el video con la intervención de Marco Antonio Medina y Carmen. Ok. La ciudadanía guanapatense, el compromiso es total, es prácticamente aplicar la ley sin distinción alguna. ¿Sanciones? O sea, eso precisamente, para eso se estableció la Fiscalía Anticorrupción. Claro. Precisamente me gustaría preguntarle sobre un caso que surge esta semana, donde se da a conocer que una empresa contratada por el gobierno del Estado, FBM Comercializadora, está boletinada por el SAT, por operaciones inexistentes, tiene contratos con comunicación social en los últimos tres años, 4.6 millones de pesos, y también está señalada por el Comité de Participación Ciudadana a nivel nacional como posible empresa fantasma. Podría ser uno de los primeros, incluso, bueno, la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Estado, Arminda Balbuena, ya señalaba que pudiera ser el primer caso que estuviera a su cargo. ¿Lo considera ya como uno de los primeros casos para poder investigar en la Fiscalía? Lo he mencionado. Si es un acto de corrupción y efectivamente se establece algún delito, yo lo investigaré. ¿Y cómo procede en este caso? ¿Usted tiene iniciativa propia para iniciar una investigación? ¿Tendría que venir a petición de alguien? Seguramente, en su momento, pues, con el Comité de Coordinadores estableceríamos ahí las mesas de trabajo y ellos, entonces, en el mismo comité, en su momento vamos a establecer las medidas o las técnicas y qué asuntos en su momento se podrán investigar. En este caso, pues, la Secretaría de Transparencia hay que ver si ya se tiene alguna investigación o incluso ya estuviera en la Fiscalía. O sea, la Fiscalía todavía no la racimo. ¿Qué tanto complicaría la labor de la Fiscalía a su cargo el hecho de compartir instalaciones con la Procuraduría? Bueno, ahí venía la otra pregunta que tú dices, contestó que no lo estorba, ser vecino de Samarripa, ¿no? Así es. Sí, sí, ahí le corté un poquito para hacer más corto los días. Muy bien. Pero, bueno, esta es la postura ya que asume el fiscal especializado. Ya no le digas Fiscal Carnal. No, bueno, llegó y finalmente, después de rendir protesta, pues, ahí hubo aplausos, pero sí se notó, por ejemplo, la seriedad, ¿no?, de los diputados del PRI y del Verde, que fueron los que no votaron por él. Aunque después se tomó la foto con cada uno de ellos, incluso con los PRIistas, con los del Verde, ahí se estuvo tomando fotos. Bueno, pues, se le ve personalidad, se lo he echado por delante, de él dependerá que le otorgue credibilidad al cargo y le dé cuerpo y sustento a este intento de establecer una lucha seria contra la corrupción en Guanajuato, ¿no? Así es, así es, Fernando. Muy bien, Carmen. Pues, gracias. ¿Algo más en el Congreso? Este, bueno, ajá, bueno, bien importante. A ver. No traigo el orden del día, pero, bueno, bien importante porque se sacan, si mal no recuerdo, son cuatro magistraturas del Poder Judicial. Ya estamos en vísperas de cambio a la presidencia. Y, por ejemplo, la terna de Imelda Carvajal, ¿la recuerdas? Para una consejería jurídica, sí. Sí, llegó desde hace meses y, bueno, hoy sale. Igual, la de Paulina Eraíz, creo que es para supernumeraria. Y, bueno, vienen como cuatro espacios en el Poder Judicial y vienen, bueno, la ratificación para Arturo Lara Martínez al frente de la sala especializada del Tribunal de Justicia Administrativa. Y viene el nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. Si mal no recuerdo, se llama Gerardo Arroyo. Entonces, ya hoy los diputados están dando los últimos trámites. ¿Ya van al pleno? Cerrado. Ya, ya, van al pleno ahorita. Ajá. Muy bien. Entonces, ya con esto estarían cerrando. Está también, se acaba de aprobar el último bloque de municipios de leyes de ingresos, entre ellos León, Celaya, Irapuato, los municipios con mayor... Oye, a ver, y había el detalle de que en el caso de León estaban echando para atrás el incremento al agua potable y regresando a la indexación de las tarifas de Zapal. ¿No supiste nada de esto, Carmen? Ah, eso me quedó, Armando, fue que se quedó sin indexación y se quedó con el incremento del 5%. ¿Las dos cosas? Ajá, sin indexación, sí. Sí, sin indexación. O sea, como lo mandó el ayuntamiento. Sí, sí, sí. Así como lo mandó el ayuntamiento, así que va. Muy bien. No hubo cambio, entonces. Bueno, ahora todos nos llegan con Beatty Manrique, que creo que trae este tema. Gracias, Carmen. Gracias, Carmen. Si hay alguna sorpresa con los magistrados o con los consejeros del Poder Judicial, la consejera, lo platicamos al rato. Sí, 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 estaremos muy pendientes, Armando. Hoy también, recordar, según es que en la mañana estuve en el IES, hoy termina el día, hoy es el último día para las firmas de, para la presentación de convenios de coalición de los partidos políticos. Ahorita la una estaba programado que llegara Morena con PT y Encuentro Social, sería el primer registro, y se espera que para las cinco de la tarde esté el PAN con PRD, y pues veremos si llega también muy bien. Muy bien, Ciudadano. ¿Y el PRI no va con el verde? No, no, no. ¿Va solamente con Paral? Es lo que todavía estamos revisando, Armando, de hecho voy a ir a buscar a Santiago García, a ver si lograron amarrar a... Creo que aquí en Guanajuato nadie quiere ir con Santiago García, pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Y la convocatoria del PRI también, a la espera toda la semana, ¿verdad? Sí, no, sigue sin salir. Dicen que hay muchos pataleos y jaloneos encima y debajo de la mesa en la Ciudad de México, porque Gerardo Sánchez no quiere bajarse y no es el hombre más rentable para José Antonio Mide en Guanajuato, pero bueno, vamos a ver. Carmen, gracias. Gracias, Armando, hasta luego. Buenas tardes, a la temporada.